Muy buenas a todos chicos, soy Fers Y la aventura de nuestra joven cría, Duterraptor, continúa Estamos escuchando herbívoros Y que lo que escuchamos son herbívoros grandes Eso es un pitaco Mmm, una fuente de agua Lo que nos iría muy bien, pero claro Va como muy rápido el agua, ¿no? ¿Y el pitaco? Somos presa fácil, ¿no? Lo que va después Mira, un trío ¿Lo veis? Está corriendo para allá Eso suena muy grande 0,82 Creo que eso es un parasaurio Todavía no podemos hacer nada, evidentemente Somos muy pequeños Oh, un trike Un trike subadulto Ha dejado llover ¿Era el trike lo que se oía? Puede ser que sí Un golpe de un trike y nos mata, ¿eh? Somos muy pequeñitos No tenemos vida No tenemos resistencia No tenemos nada Es que ni subiendo a subadultos Muy complicado para nosotros Uh Ok Ah, pero esta zona es nueva para mí Yo toda esta zona no la conozco Ay, ay, ay Hombre, pues beber nuestra prioridad Un parasaurio, cría Si no nos mata Y hay un alosaurio Un algo ahí Muerto Y se va Ah, nos está diciendo que ahí hay comida ¡Ve que majo! Ya, ya te Ya lo he pillado No te preocupes Un cerato Sí, pero Yo lo veo aquí Pero aquí no me deja comer Es muy posible que no Claro que sea una posición falsa Que aunque yo lo vea aquí Realmente no está aquí Con lo que necesito Comida Me pega un mochazo Me mata, ¿eh? Sí, es un cerato Pero es eso Es que no podemos comer de él Veo Algo Algo que viene de allí De frente O algo se mueve Por allí en frente Es que soy muy pequeñito 85 Es un oro Lo que está Al otro lado Eso sí que podría ser La comida que necesitamos Yo no puedo comer de aquí No No Tendré que cruzar Tendremos que cruzar Intentar capturar Ese oro No está mejor Y no morir Intentando cruzar Que esa es otra A ver Ánimo 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 Sí, hemos llegado Bueno, estamos en un servidor Oficial Con lo que las reglas Son muy relativas Tendremos que cazar a ese oro Eso sí que habría que conseguirlo Ahí nos ha visto Ya lo hemos liado Yo sé que hemos cargado el sprint Pero no Venga, venga, venga Venga Se nos ha acabado el sprint En un muy mal momento Que te cojo Que te muerdo Que te En serio No lo hemos mordido todavía Uy, otro Oh, por Dios No Y ahora se para Y yo me paro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaros quietos Ahí te tengo No Madre mía La que estamos liando Uy, 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 uy Uy, 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 uy Si se tira Por nosotros Vamos mal de comida Que son varios, loco Ah, ¿me das pa' comérmelo, por favor? Van pa' allá, eh Ahí el para Tengo que comer Es que tengo que comer No me caen más narices Haremos ruido Estamos súper expuestos Pues estamos metiendo escándalo No, por lo menos Nos hemos llenado La pancita Esos dos suchos Peligrosos No lo que va después Si fuéramos Al menos sub Están en el otro lado Intentándose comer al cerato Y parece que no pueden Necesitamos ser subs Ya Porque no tenemos movilidad ninguna ¡Qué tensión! Parece una cría y un sub ¿Verdad? ¿Por tamaño? No los he visto pasar La verdad Cruzaron al otro lado Supongo que buscando al para Al para no lo deben de poder alcanzar A nosotros sí que nos cogen Perfectamente Vamos Así que nos vamos a quedar aquí Tranquilamente Estamos con la pancita llena La vejiga Bastante bien Ahí está el cerato muerto No les he debido De ver Cruzar Al después Fueramos No les he Fle cameras No les hegem El cerato muerto El cerato muerto No les hegem 0.90 0.90 0.90 No se les oye. Paciencia, paciencia y creceremos a sub y por lo menos tendremos más movilidad y mayor velocidad. Por lo menos algo de velocidad, porque ahora mismo somos el sándwich de la merienda de esos suchos. Hay que ser pacientes, tener sangre fría, esperar a crecer a sub mínimo. Evidentemente en un boca o dos, un sucho a luta lo va a desguazar, pero por lo menos podremos ir a mirar, ver lo que está pasando, o incluso intervenir si lo vemos propicio. Pero es que ahora mismo no podemos, siendo un mocosillo como somos. Hay que esperar. Y me gustaría defender a ese para, pero claro. Siendo cría no lo podremos defender. Ya os digo, paciencia, hay que tener sangre fría, esperar. Y esperaremos, no podemos hacer otra cosa. Que no se les oye a ninguno. Eso me mosquea, que no se les oye a ninguno. Y recordad que nos hemos cruzado con un TREX subadulto también. Que andará por ahí. ¿Qué hojazos tienes? Ya hay. Ahí. Uh, ahí se le oye. Sucho. Se le oye como más fuerte, ¿no? Como más grande. Espero que no hayan crecido, porque si no, ya apague y vámonos. Hay que tener paciencia, ya os digo. Y veinte ojos. Paciencia y veinte ojos. Nacigeros. Tremelyos. Trem len menos. Tremelos. Tremelo. ¡Joder, qué largo se me está haciendo esto! Y es que están ahí, o sea, están por ahí todo el rato. Siguen estando ahí, 94, venga, venga, venga. Os recuerdo que aunque subamos a subadultos no tenemos la velocidad top de luta, ¿vale? Un ceratón sprint nos coge. Bueno, aquí no hay espinos, pero un espino nos cogería. O sea, muchos dinosaurios nos van a alcanzar todavía siendo subs. Es que están ahí enfrente, se han debido de echar. No sé si es que se han cargado el parasaurio. Son colegas del parasaurio. Nos falta información que no podemos obtener ahora mismo. Tenemos que esperar a crecer. Y cinco, venga, cinco tics más y tiramos para ahí. A ver qué ha pasado. ¡Qué nervios! ¡Qué tensión! Así me está atardeciendo, anocheciendo. Lo que vamos a hacer es echarnos también. Para recuperar toda esa estamina que nos falta, que no es mucha, pero oye, quién sabe. A lo mejor es la diferencia entre que te alcancen o no. Ahora sí, que la tenemos entera. Nos podemos acechar. Vamos a cargar nuestro sprint. ¡Venga, hombre! ¡Queremos ir a mirar! ¡Queremos ir a mirar! ¡Queremos ir a mirar! ¡Soy muy curioso! Desde luego al para no se le ha vuelto a oír, ¿eh? Cosa que me preocupa. Se lo habrán comido. Pobrecito, para. Crecemos a subs y vamos a echar un ojo. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Crece a subs ya! 96 todavía. 96, ¿no? Pues ya, ha parecido que he pegado un tick de crecimiento. como se nota. 4 horas, y Nowak, 4 horas. Y ahora mismo, podemos ir venciendo sobre el resto. podemos seguir dosis y untensando. 3 horas, esperamos con echar un c 복ino. Es verdad y sin finalizarse. Y ahora mismo mismo, podemos ir a ayudar con su through. Y ahora mismo, Haber asomado, sí, nos habrían visto Y podrían habernos acechado y cazado También, así que lo mejor Esperarnos aquí a crecer a sub Aunque sea un poco tedioso, ahora mismo son un par de minutos Lo que hay que aguantar Para terminar de crecer a sub Y salimos Salimos a mirar ya Igual para cuando salgamos Igual ya no hay nadie, ¿sabes? Se han pirado todos, se han comido el parasaurio El tricerato se ha cargado a los dos Y no queda nadie Pero oye, no nos quedan más narices que hacerlo así Cuando somos chiquititos Es lo que hay Jope Venga, crece ya, por Dios Quiero salir ¡Quiero saliiiir! Ahí he pegado un tic El 98 Venga Ya casi lo tenemos Solo nos quedan tres puntitos El 98 El 99 El propio 100 Que es en sí otro punto Así que Vamos, 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 vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Noventa y nueve Noventa y nueve Noventa y nueve Cregimiento cien Pero claro, todavía no podemos hacer el growth O si Allá vamos Bueno, por lo menos ya tenemos más velocidad Y aquí no queda ni San Pedro, ¿no? No, no queda nadie Oh, sí Espérate Hay algo allí, al otro lado Sí que hay algo al otro lado, ¿eh? Junto al cadáver Junto al cadáver hay algo El que no tengo ni idea Algo que se ha echado Que se está retirando Uh, los huchos Ahí te has llevado el primer bocadito Rico, rico Hola No, que este sabe rotar Una cría de alo la que nos está liando Que somos utasubs Joder ¿Really? ¿Quién me ha echado una cría de alo? ¡Ja, ja, ja, ja! A ver Está acechando, ¿eh? La gran troleada de la película La gran troleada de la película ¿Qué más hay por aquí? Nada más, aparentemente Y otro bocadito ¡Rico, rico! Que yo voy con hambre Con mucha hambre Ahora que me fijo ¡Hijo, rico! Claro, es que vamos a ver la cría de Halo En peso y todo En comparación con Eruta Oh, me ha pillado Qué cabrón ¿Una carcasa? Ah, no, sangre ¿Dónde está? Ah, ya la veo ¡Ostras, una hada! Ah, ya la veo ¿Te bajas o qué? Estamos fatal de comida Pero necesitamos stamina Eso es lo que necesitamos ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Hay algo más? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ah, a la vez ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan? ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué mamonazo, tío! Es que sin estamina, sin nada. Si tuviéramos estamina... ...al menos. ¡Ya se va a curar! ¡Qué rabia me está dando esto! ¡Qué intentas, campeón! Es que encima nos va a matar desangrándonos. Es que es muy triste. Pero es muy cierto. ¿Por qué se levanta ahora, luta? ¿En serio no podemos con él? ¿Es tan absurdo? No, no podemos con él, ¿eh? Ah, nos vamos a morir de hambre. A este paso. O sea, tira, come... ...y luego le perseguimos, si quieres. Pero... Vea, luta como más pequeñito, ¿no? Quizá, también. No sé. No le debemos hacer casi sangrado. Y a nosotros el sangrado nos hace polvo. No tenemos peso. Fuerza de mordisco 81. Es que es tristísimo. 300 de vida. No tenemos nada. Se me escape ese halo. Que tendrá la misma fuerza de mordisco que nosotros. Y es una cría. O sea, esto... Bueno, es lo que tiene. No hacernos un dinosaurio tan pequeño como luta. Que nos pasen estas cosas. Bueno, es lo que hay. O sea, es que no podemos hacer más. Y el tío se va a pirar. Que es lo que más rabia me da. Bueno, ahí nos hemos curado bastante, pero... Es que recordad que somos subs, pero... Pero recién crecidos. Entonces es complicado, ¿no? Luego, después. Un cerato también nos hubiera destrozado, ¿eh? No solo el... No solo este halo, sino un cerato nos hubiera desguazado vivos. Pues solo recién salido ya de sub. Ya tiene mucha más pegada. De lluvia, perdón. ¡Qué triste! Madre mía. ¿Se habrá ido a curar o algo? 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 Un bocadito más si nos hubiera amantado ¿Qué le hemos encontrado? ¿Dónde está? ¿Qué tío que le hemos pegado un bocadito? Tendría que estar sangrando un poquito al menos, ¿no? ¿Dónde estás? ¡Sangre, sangre! ¡Me ha cruzado! Ahora sí que me he quedado flipando Ha debido de cruzar Ha debido de cruzar Lo hemos perdido claramente Ahora mismo, ¿sí? Buah, lo hemos perdido Es súper de noche No tenemos huellas Bueno, le hemos dado un mordisquito de venganza Pues hasta aquí llega el vídeo Porque más no vamos a hacer Está súper, súper mega oscuro Pues nada, chicos Más en el próximo episodio Eso seguro Hasta la próxima ¡Hasta la próxima y buena caza!